¡Suscríbete al canal! ¿Un ascensor secreto? ¿Y que lleva una ciudad escondida justo debajo de vosotros? Si descubrís la manera de bajar, es posible que empecéis a llegar al fondo de este asunto. ¡Suerte! ¡Vientos! ¡Guíadme! ¡Elementos esenciales! ¡Elementos esenciales! ¡Elementos esenciales! ¡Poderos del bosque! ¡Luis! ¡Poderos del bosque! ¡Luis! ¡Elementos esenciales! ¡Gracias! 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 Yo domino los vientos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos asociaciones! ¡Tenemos asociaciones! ¡Tenemos asociaciones! ¡Correcto! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que nunca os vais a rendir Estoy harto de vuestra persistencia Bombos, martillo de fuego, paradlos No deberíais tener problemas para derrotar a estos tres críos Usted lo ha dicho, jefe Les daremos algo con lo que entretenerse Como unas cuantas bombas Y un poco de dolor La otra vez me pirasteis desprevenido Pero ahora no nos superáis en número Bueno, la verdad es que sí ¿Por qué siempre tienes que hacerme eso? Quería decir que no nos superaban en número tan ampliamente Ya sabías a qué me refería Idiotas, dejad de discutir y atacad ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza de la red! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, supongo que esta es la ciudad escondida de la que nos habló Nick. Realmente tiene un aspecto misterioso. Vamos chicos, no hay tiempo para sentarse a admirar el paisaje. Encontremos a horror profundo. ¡Mirad, ahí está! ¡Vamos! Parece que la cosa está clara. Solo hay una forma de continuar. Atrapémosle. ¡Suscríbete al canal! Chicos, mis lecturas ahora son mucho más claras. Por lo que veo aquí, parece que alguien ha roto el precinto sagrado de la estatua. Por eso el nivel del agua ha bajado tan rápidamente. Si reparáis el precinto, el nivel del agua se normalizará. ¡Adelante, chicos! ¡Elementos esenciales! ¡Elementos esenciales! ¡Elementos esenciales! Yo domino los dientes. ¡Elementos esenciales! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Elevitas esenciales! ¡Viento! ¡Guíadme! ¡Elevitas esenciales! ¡Yo domino los vientos! ¡Viento! ¡Guíadme! ¡Elevitas esenciales! ¡Elevitas esenciales! ¡Usted de refugio! ¡Jámen! ¡No hay que ser! ¡Espera! ¡Chámen! ¡Argas! ¡Encantar! ¡Aquí bien! ¡Gracias! 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 ¡Elemitos esenciales! ¡Elemitos esenciales! ¡Elemitos esenciales! Los señores de la naturaleza. Veo que habéis conseguido encontrarme. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Cada cosa a su tiempo, mi señor. Qué pena que no hayas podido hacer esto tú solo, ¿verdad, horror profundo? Toma, coge este amuleto. Confío en que puedas entregárselo a Magnion con más suerte de la que tuviste en las otras misiones. Una misión muy simple para un Gormiki mucho más simple. Estoy seguro de que tendrá unas palabras especiales para ti cuando llegues. Pero ahora ha llegado nuestro turno, señores de la naturaleza. Puede que hayáis derrotado a estos Gormitis menores. Pero nunca os habéis enfrentado al poder, a la fuerza y a la indiscutible grandeza del poderoso Labion. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Seotencia de los Cámarios! ¡Fuerza de mar! ¡Fuerza de mar! ¡Somos que estuparamos! ¡Somos que estuparamos! ¡Idiotas! ¿Creéis que habéis ganado, verdad? Pero no es así. Llegáis demasiado tarde. Yo tengo lo que venía a buscar. No habéis impedido que consiga el tercer amuleto. Y mientras perdáis el tiempo aquí, mis soldados se acercan cada vez más a los otros. La rueda ya se ha puesto en marcha y no podráis detenerla. ¿Para qué quieres esas joyas, Lovion? Nunca imaginé que fueses una reina de la belleza. ¿Joyas? ¿Quieres decir que no sabes qué son los amuletos? Pues déjame que te ilumine. Según reza la antigua leyenda, los cinco amuletos sagrados están repartidos por los territorios de Gorm. Cuando sus poderes se combinan, los amuletos pueden abrir un portal a cualquier dimensión que su dueño desee. Mi señor Lord Magmion me ha ordenado localizar los cinco amuletos. Cuando los amuletos sean míos, mi señor piensa abrir un portal a la tierra. ¿Qué? ¡No! Cuando mis hombres de lava pasen de una dimensión a otra, los habitantes de la tierra no sabrán lo que les espera. Y en el momento en el que yo cruce el portal, lo primero que haré será ir a por vosotros. Sé quiénes sois, señores de la naturaleza, y sé dónde vivís. Sin vuestros poderes caeréis al borde del camino como los patéticos insectos diminutos que sois. ¡Lavion, estás loco! Me gusta más. Incomprendido. ¡Hasta que volvamos a vernos! Chicos, la cosa parece muy seria. Mejor volvamos al Templo de los Elementos saber qué nos dice Russell.